y aquí miren por la general puerta y de todo amigos de todos los amigos están Están echándole ganas, esperando el día viernes, un día más bueno, muebles de pura madera. No les platico porque me subí a la banqueta. Aquí es el día viernes de tianguis, amigos, buenos días. Aquí nuevamente, vamos a ver qué hay por aquí. Por aquí también venden ricas gorditas de guisados. Hay que caminar ahorita que está más despejado, amigos. Está más despejado y así pueden ver lo que hay. Es más temprano porque ya de la una a doce y media, doce, una y media, pues ya no se ven los puestos. Hay tanta gente que llega los días viernes al tianguis de las comunidades. Miren, hay de todo aquí. Uno de los mejores tianguis de Michoacán. Está mucho más grande que el de Zamora, que está en el centro. Y otro que está acá por la central de Abasto. Estos son unas bodegas. Yo ya lo recorrí, pues. Este está mejor y más surtido. Sí, está mejor y más surtido, miren. Hay de todo, ¿verdad? Y luego hay que darse prisa cuando hay música porque luego en YouTube me los tumban. No, no, me los tumban, pero... Sí, miren qué belleza. El tianguis. Y para arriba está la verdura. Bueno, pues, por ahí. Miren, gente de trabajar. Mucha gente de Zamora. De puré, pero... Amigo. Miren, sí. Sí. De verdad. Calcetas... Las mallas acampanadas. Muy bonitas ahí. Y la música, que no falte, ¿verdad? La música, que no falte, ¿verdad? La música, que no falte, de verdad? Las chicas hablan inglés y compran unos lentes, pero luego se ve que vienen de Estados Unidos. Miren qué belleza de gorras, aquí he llegado a comprar dos o tres gorras. Son como cuatro cuadras y aquí se hace en el centro también ponen puestos. Mucho comercio en Zacapos. Más al rato, a ver cómo se pone. La cerrada de Juárez y la General Regulus. Hay también puestos hasta llegar a la Escuela Félix Acosta. 30 pesos el perfume, dama caballero, 30. Hay que recorrerlo rápido, pues, para que... Ya vieron qué cosas hay, miren. Sapatos. Camarras, miren. Cruzas. ¿Alguna talla que buscan ver pueden presentar todas las cosas? No, 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 no. Por acá hay... Otros tacos dorados, las mochilas. Adornos para las mujeres, zapatos y bonitos pantalones para el caballero. Y recorrimos algo, pues, creo que para que conozcan el día viernes, hoy día de tianguis, ¿verdad? Y en una ocasión se vengan a comprar aquí a esa capa. Miren, los taquitos de cabeza, las florecitas de la seña. Bueno, amigos, pues. Ya les presentamos algo. Miren la escuela primaria, otra vuelta. Bueno, amigos, ya. Saludos aquí desde el Tianguis, desde Zacapu, Michoacán, México, amigos.